Tía, ¿tú has fumado porros alguna vez? No, no. Bueno, tía, pues yo con esto... Yo con esto he visto el interior de la gente. Como si fuera un espejo transparente. Yo lo he visto así. O sea, me ha parecido todo el mundo guapo. Me he follado a cardos con esto. Claro, tía, porque esto te habla un chakra, que es el chakra del amor. Y tú ves el interior de la gente. Con el porro. Con el porro tú ves el interior de la gente, claro que sí. Mira, yo he estado con tíos que por la mañana parecían modelos. Y al día siguiente, y con una tía. ¡Qué asco! ¿No lo has probado nunca con una tía? No, no, hombre, yo no. ¿Tú qué pasa? Tú eres... Yo me he puesto a mil con una tía. No, y más que con muchos, ¿eh? Pero que eso es porque tú eres... Vi... ¿No? Yo soy hetero curiosa. O sea, yo, María, yo... A mí no me gustan ni hombres ni mujeres. O sea, yo veo a las personas y las veo como si fuera un cristal transparente. Así, ¿entiendes? Veo su interior. ¿A ti no te pasa eso? A mí... ¿Qué coño? ¿Qué coño me va a pasar a mí eso? No, no. No me he comido coño, María. ¿Qué asco? No, no, y cuidadito, cuidadito, que mejor que con muchos, ¿eh? Sí, porque, ¿sabes lo que pasa? Que con las mujeres no es esto de enamorarte... Yo nunca me enamoraría de una mujer, o sea, no es esto de mirarte a los ojos y tal. Pero un coño. Un coño te pones loca. No es que es lo prohibido. No, yo ni un mejillón me como, nena, con lo que me estás diciendo. ¿Pero no te gusta? Que no, que coño, me va a gustar a mí eso, ¿no? Pues tía, o sea... Mira, échate mejor un poco para allá, ¿sí? ¡Anda tonta! ¡Ay! ¡Que corra aire aquí! Mira, que ya te digo, María, que para mí no hay ni razas. O sea, ¿tú lo has probado alguna vez con un negro? Pues tía, ¿el negro tiene un arte amatorio? Poca gente lo conoce. Porque, a ver, los blancos... Yo no soy racista, ¿eh? Ni de un lado ni de otro. Pero, esto que dicen de la medida... Yo no sé si es el clima. ¿Estás bien? No, pero... De verdad que yo, te lo juro, ¿eh? Yo no sé si es el clima. Si es que han tenido que buscar la supervivencia, pero... ¡Olé! Y no he estado con uno, he estado con más de uno. ¡Olé, olé, olé! Porque a los blancos cuando tienen un orgasmo, se les sube la serotonina. Es la hormona de la relajación, ¿sabes? Entonces se te quedan dormidos ellos. Sí, sí, un blanco. Sí, un blanco, sí. Pero un negro no. Un negro te dice si quieres agua. Un negro te limpia el sudor. Un negro te pregunta, ¿estás cómoda, estás incómoda? Claro. Y atento. No haremos ya de la medida. No haremos ya. Gracias.